¿Sí? Autor de la ley de extinción de dominio, ¿sabés quién es? Vos, sí, sí. Hubo muchos proyectos. No, no, no. Uno fue tuyo. No, 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 no. Autor de la ley de extinción de dominio que rige en la Argentina, ¿sabés quién es? Hubo muchos proyectos, pero uno fue tuyo. No, no, no. La ley. La ley. Ya es ley. ¿De quién es la ley? Si me lo preguntás a mí, serás vos. Bueno. Autor en la Argentina... Si me lo preguntás a ti. ...del proyecto de ley que establecía el delito de corrupción que en el Senado Patricia Bullrich frenó. Pero está hablando de economía, ¿eh? De economía está hablando ahora, porque si no me... No, pero es que cuando te hablo de un tema me cambiás al otro, cuando te hablo del otro me cambiás al otro. A ver, che, me están diciendo, alguien que me escribió, que no está aprobada la ley de extinción de dominio, ¿eh? No, sí. Y que es un decreto... No, decíle que el que te escribió que dentro de dos minutos le voy a pedir a la diputada Camaño que mande la ley. ¿Está en vigencia? Sí. Bueno. No, pero dicen que no está en vigencia la ley de extinción de dominio. No, es verdad, no la promulgó Macri. Es verdad, no la quiso promulgar Patricia Bullrich. Ahora la seguimos. Eso es verdad. Ahora la seguimos. Es más, Silvina conoce bien el tema porque en ese momento trabajó por esa ley. Sí. Gracias. 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 Gracias.